Música Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia Mansur Cycling Design presenta Con un plan preestablecido incluso para el calentamiento, Primo Roglic se alista para buscar su segundo título de carrera de una semana en la presente temporada Y que mejor que con el arma de la casa, la contrarreloj individual A la orilla del mar Adriático, la ciudad de San Benedetto del Tronto recibió por 52ª ocasión la última etapa de la terreno Adriático Una jornada contrarreloj que siempre tiene el viento como factor en un trazado totalmente llano, explosivo y de potencia pura en tan solo 10 kilómetros Muchos especialistas tuvieron la oportunidad de ponerse a prueba y algunos utilizaron incluso el plato de 58 dientes para tratar de ir por la victoria de la última etapa Luego de recorridos 1.028 kilómetros disputados en las seis primeras etapas Campeones nacionales como Estefan Kong Luke Durbridge Jonathan Castroviejo Y el mismo campeón del mundo, Rohan Dennis, tenían la oportunidad de dejar su marca en la carrera Como lo hiciera el ahora corredor del Bahrein Mérida en 2018 Pero fue el campeón europeo Víctor Campanerts del Loto Saudal quien movió su Ridley a una media de 53.2 kilómetros por hora para marcar 11.23 Y lograr el triunfo de la etapa para especialistas a crono El único en tratar de acercarse al tiempo de Campanerts fue Alberto Betiol Y aunque el italiano no pudo conseguirlo, por lo menos contribuyó a la causa de su escuadra, el Education First, para llevarse el título del mejor equipo de la carrera Aunque Tom Damoulam no amenazaba el podio de la general Por lo menos quería probarse en esta distancia tan corta y finalizó a 8 segundos de Campanerts El duelo de la jornada sin embargo cayó en la lucha por el título entre Adam Yates y Primo Roglic El británico se defendió con valentía, pero la ventaja de 25 segundos se esfumaba kilómetro a kilómetro Decepcionado sí, pero realista también El líder del Mitchelton Scott se lleva de cualquier forma una buena experiencia Roglic, motivado también por la inminente llegada de su primer hijo Vio reflejado el arduo entrenamiento y una concentración al 110% para concretar su segundo título del año Aún sin haber ganado una etapa como lo hizo en el Tour UAE Sí, en la carrera anterior fui líder de inicio a fin Aquí estuvimos cerca todo el tiempo, pero el resultado final es el mismo Logramos el triunfo y estoy muy contento y orgulloso por todos nosotros Por otra parte y representando a Latinoamérica Dyer Quintana y Richard Carapaz recogieron buenas sensaciones para continuar con el desarrollo de su temporada Muy bien, muy contento por el trabajo que hemos hecho acá con el equipo La verdad que hemos venido con preparación para nuestro objetivo Y nos deja buenas sensaciones para lo que se viene La verdad que me voy muy contento porque llevo una preparación muy buena Y nada, sabemos que es la correcta y a tratar de seguir con la preparación para lo que se viene ¿Nos puedes hablar un poco de las siguientes carreras, Richi? Sí, bueno, ahora la siguiente semana hago otra vez Vuelta a Cataluña con Alejandro Y nada, yo creo que llevamos un buen nivel Esperamos pues ya dar un puntico más allí Y nada, ya encaminarnos ya a lo que sería el Giro de Italia Bueno, ha sido un balance muy bueno Creo que de momento mantenemos una buena forma Y bueno, lo importante es cuidarnos en estos días muy bien Teniendo en cuenta los siguientes días de carrera Precisamente el calendario que viene ¿Se podrá aprovechar lo que has podido hacer acá? ¿Para dónde vas? Bueno, de momento ahora tenemos Copi y Bartali Son dos semanas de descanso más o menos Entonces, bueno, intentaremos entrenar muy bien Para mantener la forma y bueno, yo creo que esta carrera ha servido mucho para lo que viene Fernando Gaviria y Maximiliano Richese No tienen mucho tiempo para recuperarse del esfuerzo de la semana Y aprovecharlo para el primer gran monumento del año Milano San Remo Otros que deben llevar la bolsa cargada con ritmo Son el campeón defensor Vincenzo Nibali Y Julian Alaphilippe Doble ganador de etapa en la Tirreno Adriático Ha sido un paso muy importante en el desarrollo de la carrera de Primo Roglic Tomando en cuenta que el Giro de Italia Es el gran paso que quiere dar en la clasificación general En apenas unas cuantas semanas Muy pronto estamos otra vez con ustedes En esta cobertura tendremos una previa de Milano San Remo Y por supuesto, ese gran monumento el próximo sábado Aquí nos vemos a través de Bicigoba.com, su casa de ciclismo Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!